Buenos días, bienvenidos a Aventuras Jazz Idas, viaja más porque el próximo será siempre el mejor. En esta ocasión nos dirigimos desde el eje cafetero, vamos en una ruta a pasar por Medellín, por San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Caucasia y finalizando en Tolú y Coveñas. Vamos, tenemos previsto pasar por, dar la vuelta a hacer la O, a pasar por Necoclí, por esa ruta a salir a Santa Fe de Antioquia. Ya llegamos a San Pedro de los Milagros, es la puerta del norte de Antioquia, el turismo es religioso. ¡Gracias! 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 Nos dirigimos para Santa Rosa de Osos y Yarumal. Bueno, llegamos a Entre Ríos. Entre Ríos queda 20 minuticos de San Pedro de los Milagros. ¡Gracias! 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 Desde Yarumal a este es Valdivia, la vía es muy mala. Hay mucho bache, mucho hueco. Viajar de día y de espacio porque hay tractomulas que se pasan en el carril contrario. Entonces, hay mucho cuidado. De Valdivia a Taraza, vamos a ver qué tal la vía. Esperamos llegar hoy a Toluicobeñas y ya estaremos unos días ahí y pasamos a Necoclí con la ayuda de Dios. ¡Gracias! Bueno, estamos en Caucasia. Ayer amanecimos en Yarumal. Demoramos cuatro horas. Claro que paramos un ratico por ahí a desayunar. Aquí, a Toluico, hay aproximadamente dos horas y media. Pero vamos bien, vamos súper bien. Estamos disfrutando de... Coveñas. Y mañana vamos a disfrutar de Tolu. No conocemos Tolu, vamos a ver qué tal. Esta playa se llama Lancenada 2, aquí en Coveñas. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi esposa el día de mi cumpleaños me invitó al restaurante donde estamos, se llama La Mulata, no me estoy haciendo más viejo sino más crocante el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasamos Sucre, Córdoba y pasamos la zona bananera de Antioquia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.